El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora realizó un concurso regional de prototipos de desarrollo, siendo una de las cuatro sedes en el estado en la que participaron seis tecnológicos de la región y dos universidades. Es una iniciativa del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y del Tecnológico de Zamora. Y pues estamos muy orgullosos porque este es el quehacer central de los tecnológicos. Hay proyectos de una extraordinaria valía, de una enorme proyección, de un potencial muy fuerte, tecnología michoacana generada en sus centros de saber. Participaron 16 proyectos relacionados con el medio ambiente y producciones orgánicas, industria para alimentos y producción de gases reactivos, software, iluminación, robótica y sistemas de seguridad y de vialidad operados por vía celular. Son proyectos que van a ayudar a transformar algunos aspectos productivos en todo nuestro país. Los ganadores de este concurso serán quienes representarán a la región a nivel estatal para las próximas competencias nacionales. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.